¿Cómo están amigos pensionados? El día de hoy les traemos este video flash, un video rápido en el cual les vamos a decir las fechas de pago, los días en los cuales se estaría depositando las pensiones tanto del IMSS como de el ISTE correspondientes a la pensión de junio 2022. Vámonos rápidamente con el calendario de pagos para jubilados y pensionados del ISTE 2022. Aquí ya tenemos el calendario y la pensión de junio como lo estamos viendo en la parte inferior se estaría recibiendo el próximo 31 de mayo, anótalo, es el último día de este mes, ya faltan unos cuantos días. Ahora vamos a pasar con la pensión de el IMSS, como sabemos los pensionados del IMSS también cobran de manera mensual el primer día hábil de cada mes, entonces en esta ocasión cuando cae el primer día hábil de el mes, que sería el primero de julio, cae el miércoles, como cae entre semana no habría ningún problema, ustedes estarían cobrando su pensión ese día primero de junio 2022. Entonces amigos, estas son las fechas de pago para pensionados y jubilados de el ISTE como tanto de el IMSS, ISTE cobra el 31 de mayo y el IMSS cobra el primero de junio de el 2022. Por ahora me despido, no olviden suscribirse, regalarnos un like y nos vemos en un próximo video, comparte este video con tus amigos y conocidos en WhatsApp, en Facebook y en todas tus redes sociales. Nos vemos en la próxima, chao.